Entonces, como esa es una zona crítica por la entrada que tenemos a la estación de servicio, hizo de que no se termine del todo una parte para dejar el libre acceso, obviamente, a la estación de servicio. Es muy probable que por ahí se filtró agua, es lo que estamos evaluando, y al filtrarse el agua hizo entonces que se produzca un hundimiento y el asentamiento consecuente del hormigón. Bueno, ya estuvimos con la empresa, esto tiene, por supuesto, garantía, tiene un año de garantía esta obra, por lo tanto ya en el día de hoy van a estar trabajando en ese sentido, realizando todo lo que corresponde. Es decir, por un lado, picar ese tramo de hormigón, esa losa, digamos así, de hormigón, y en función de eso, luego la nueva colada de hormigón. ¿Esta reconstrucción va a tener algún costo para el municipio? No, no, en absoluto, al estar en garantía, esto es totalmente a cargo de la empresa constructora.